Bienvenidos a Spanish from Spain, para aprender español en el mejor canal de YouTube. Bueno, vamos a empezarlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Reyes y esto es Spanish from Spain. Y como ya sabéis, yo siempre hago mucho hincapié, yo siempre enfatizo que hay que aprender expresiones coloquiales. Esta semana habéis elegido la opción de 25 expresiones coloquiales, dichos, frases hechas, vamos a hablar de fraseología, con el verbo estar, que por otro lado es un verbo muy común. Así que, chicos, chicas, eso es lo que vamos a hacer hoy. Aprender 25 frases hechas, ni más ni menos, con el verbo estar. Ahí estaremos. Estar de morros. Sí, señor. ¿Qué son los morros? Pues eso son los morros. La boca. Es una manera de denominar también a la boca. Se habla de los morros de los animales. Pues estar de morros es estar enfadado. Porque los niños especialmente ponen esta boca, ¿no? Cuando están enfadados, ¿eh? Fijaos. Y a eso le llamamos estar de morros, que es lo mismo que estar enfadado. Fijaos. Un tomate para nuestra próxima expresión, ¿vale? Que es estar como un tomate. Estamos como un tomate cuando nos hemos puesto rojos. ¿Por qué? Porque algo nos avergüenza y nos ponemos como un tomate. La cara se nos pone de este color, rojo. O bien, también porque tomamos el sol, mucho el sol, sin protección solar y se nos pone luego la cara roja. A las personas que tienen la piel clara, muy clara, como es mi caso, cuando vamos a la playa y tomamos el sol, nos ponemos de este color. Es decir, estamos como un tomate. ¡Ay! ¡Qué malico estoy! ¡Ay! ¿Qué hago aquí en el sofá? Pues que he estado todo el día trabajando y estoy hecho polvo. Estoy hecho polvo. Estoy muy cansado. Estoy molido. Estoy exhausto. Estar hecho polvo. Ahora bien, si por el contrario no estoy hecho polvo, sino que estoy, pues, perfectamente descansado, he dormido súper bien, no he hecho nada el día anterior, que me haya estresado, que me haya cansado, estaré como una rosa. ¿Eh? Fijaos, ¿eh? Porque es fácil aprender esta expresión por contraste con la anterior. Estar hecho polvo, muy cansado, estar como una rosa. No lo mismo estar como una rosa que ser un capullo. ¿Cómo estás tan seguro? Estar como unas castañuelas. Bien, las castañuelas son ese instrumento de percusión español, típico, autóctono, nativo, que hace un sonido, repiquetean, ¿no? ¡Taca, taca, 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 taca! Y son como alegres. Así que alguien está como unas castañuelas cuando está alegre. Estar hasta las narices. Estamos hartos, estamos cansados, estamos enfadados, estamos hasta las narices. Ojo, porque es una expresión que siempre utilizamos en plural. No decimos estoy hasta la nariz. No, no. Estoy hasta las narices. Así claro, San Fermín. ¡Siete de enero, San Fermín! ¡San de narices! ¡Haga memoria, porque el día 10 tenemos mudanza! ¡Ah! ¡Que estáis aquí! Perdonadme, es que estaba en las nubes. Estaba en las nubes. ¡Estaba en las nubes! Es que no estaba aquí físicamente. Estaba despistado, estaba pensando en mis cosas. Pues estaba en las nubes. ¡Estar en las nubes! Tía buena, maciza, tu culo me hipnotiza. ¿Qué es lo que pasa? Que está como un tren. ¿Sí? Cuando una mujer es bonita, es atractiva, nos parece sexy, decimos que está como un tren. Pues sí, chavales, estar es el verbo de moda, es el verbo de hoy, es el verbo de Spanish or Spain, probablemente el mejor canal para aprender español. Y decimos que está al caer cuando está a punto de venir alguien. Hoy tu hermano debe de estar al caer, porque me dijo que vendría las dos, y son las dos ya, debe de estar al caer. Es una expresión bastante peculiar, ¿no? Porque si la traducimos o si la entendemos literalmente, estar y al caer. Eso es como algo que cae, que está y que cae. Bueno, pues lo que queremos decir es que va a venir pronto, estar al caer. Un tren también puede estar al caer, si es su hora ya, si es la hora en la que debe pasar. Estar al caer. ¿Y qué es estar en todo? ¿Qué creéis que es estar en todo? Estamos en todo cuando lo tenemos todo controlado. Hemos organizado todas las cosas, nos hemos encargado de, si organizamos una fiesta, de comprar la comida, de sentar a los invitados en la mesa, de tener en cuenta cuáles son las alergias de nuestros invitados, si alguien es alérgico al gluten o a la lactosa, eso es estar en todo. Es decir que tienes todos los detalles en cuenta, y está todo bajo control. Porque estás en todo. Estar a la altura. Fijaos, ¿eh? O sí, estar a la altura. A la altura, sabéis que es lo que mide una persona. Estamos a la altura cuando cumplimos con los requisitos que se nos piden. Cuando cumplimos con las expectativas que se esperan de nosotros. Estamos a la altura. Un deportista va a los Juegos Olímpicos y todos esperamos que gane la medalla de oro. Efectivamente ocurre. Gana la medalla de oro. Pues podemos decir que ha estado a la altura. Está hecha expresamente para ti. Estar sin blanca. ¡Ah! Sí, amigos, sí. Lo habéis podido ver. Estoy sin blanca. No tengo dinero. Cuando alguien no tiene dinero, decimos que está sin blanca. Y esto, ¿eh? ¿Sabéis qué es esto? ¿Lo sabéis o no? ¿Lo digo yo? Esto es una cabeza de ajos. Y la cabeza de ajos está formada por dientes de ajo. Cada una de las partes de los ajos que hay dentro de la cabeza de ajos es un diente de ajo. ¿Por qué tengo este diente de ajos aquí en mi mano? Porque me gustan los ajos. No. Porque quiero explicaros la expresión estar en el ajo. ¿Vale? Está en el ajo alguien cuando está metido, cuando forma parte de algo. A veces se utilizan para cuando alguien comete alguna atropelía, alguna fechoría, alguna maldad. Estaba en el ajo. El Joaquín estaba en el ajo. De todo lo que entraron en la tienda a robar, el Joaquín estaba. Estaba en el ajo. Estar en el ajo. Estar involucrado en algún asunto. Normalmente un asunto turbio. Y si os enseñaba un ajo, ahora os enseño un palillo. Vale, el palillo, ¿vale? Esto es un palillo, lo utilizamos, también conocido como mondadientes. El palillo. Fijaos, ¿eh? Nos sacamos las cosas de los palillos, de la boca, de los dientes, entre los dientes. Eso no es bueno. Por cierto, un detalle. Esas cosas que nos sacamos de los dientes, de comida, trozos de comida, les llamamos paluegos. Los paluegos. ¿Por qué? Porque después de comer son paluegos. Es comida que viene después. Pues, un poco guarrería, pero es así. Expresión. Estar como un palillo. ¿Cómo está el palillo? Fijaos. ¿Cómo está? Delgado. ¿Vale? Pues alguien está como un palillo cuando es muy delgado. ¿Y cómo está alguien si está como una cabra? Pues cuando alguien está como una cabra es porque está loco. Ese tío, esa tía está como una cabra. No le hagas ni caso. Está un poco loco. Está un poco trastornado. Hace cosas que no son normales. La siguiente expresión, la voy a poner para acá, porque ya he estado para acá, ya no me vengo para acá. La siguiente expresión es fantástica. Os animo a utilizarla porque es estar al quinto pino. ¿Habéis oído esa expresión, estar al quinto pino? Bueno, pues es muy nativa, suena muy bien y va a impresionar. Si habláis con un nativo y la utilizáis, le vais a impresionar seguro. Algo está al quinto pino cuando está muy lejos. ¿Vale? Mañana quedamos en casa de Vanessa. ¿Te parece bien? ¡Fuuh! En casa de Vanessa. Pero si está al quinto pino y no tengo moto ni coche ni nada. ¿Y... ¿Cómo voy a ir? ¿Eh? Pues te pillas un taxi. Muy, muy caro. Es que está al quinto pino. Vamos a otra casa. Está al quinto pino, algo que está muy lejos. Estar de baja. Estar de baja es ese estado en el que nos encontramos los trabajadores cuando nos lesionamos, tenemos alguna enfermedad y nos dan la baja. Es decir, nos incapacitan para trabajar porque tenemos una enfermedad. Eso es estar de baja. Y estar al pie del cañón. ¿Qué quiere decir estar al pie del cañón? ¿Os imagináis ahí al cañón y una persona ahí al lado, ahí al lado del cañón? ¿Eh? Al pie del cañón. Bueno, pues estar al pie del cañón es estar en el momento, en el lugar que tienes que estar cuando tienes que estar. Estar al pie del cañón cumple con lo que tiene que hacer, sea bueno o sea malo. Especialmente cuando es malo. Alguien está al pie del cañón, cuando hace una labor, ejerce una responsabilidad, ayuda a alguien, está al pie del cañón. Mi madre tiene problemas, tengo que llevarla al hospital constantemente para hacerle análisis de sangre, para... Bueno, pues yo soy un hijo que estoy al pie del cañón con mi madre y le ayudo en todo lo que hace falta. Vamos a ver, el miércoles está libre. Una expresión muy útil, también muy utilizada, es estar entre la espada y la pared. ¿Vale? Fijaos que aquí tengo una espada y aquí está la pared. ¿Qué creéis que puede ser eso? No es una situación muy ventajosa, ¿verdad? Pues eso es, estar entre la espada y la pared. Es decir, estás jodido, que diríamos coloquialmente, ¿no? A quien está jodido es porque está entre la espada y la pared. Es decir, tiene dos opciones que tomar, pero ninguna de ellas es buena. Porque si tira hacia la pared, malo. Y si tira hacia adelante, peor todavía. O sea, que estar entre la espada y la pared no es algo que deseemos. En cambio, lo que sí que deseamos es estar en la gloria. Alguien cuando está en la gloria, eh, gloria, gloria, aleluya. Cuando está muy tranquilo, cuando está, no hay estrés. Cuando está a gusto, cuando está cómodo, cuando está feliz en un lugar. Míralo, está en la gloria. Allí en ese trabajo no hace nada, cobra un montón, aire acondicionado. Chicos, está en la gloria. Siguiente expresión que os va a dejar también muy impresionados. Y es estar hasta en la sopa. ¿Pero cómo? Que los españoles han hecho una expresión con la sopa. De estar hasta en la sopa. ¿Y qué quiere decir eso? Estamos hasta en la sopa cuando estamos en todos los lados. Es decir, alguien está hasta en la sopa, ¿no? Yo que sé, por ejemplo, Donald Trump. Que si hay noticias de Donald Trump por aquí, que si el impeachment, que si los tweets, que se dice a la gente que se inyecte lejía en vena, pues llega un momento que uno dice, pero bueno, faltaría que me estuviera comiendo la sopa y estuviera Donald Trump ahí en la sopa, ¿no? Entonces lo que queremos decir es que, pues eso, que está en todos los lados. Que hay noticias, que siempre se está hablando de él, pues que es muy, muy, muy famoso, muy conocido ahora. Está, pues, on fire. Todo el mundo habla de él, todo el mundo comenta cosas de él, aparece, enchufa a la tele y está ahí. Está hasta en la sopa. A mí lo que me sorprende es lo que nada en la sopa. Eso sí, que estés hasta en la sopa no quiere decir que yo esté por esa persona que está en la sopa. Estar por alguien es que te gusta. Yo estoy por, estoy por Raquel. Es que es una chica muy guapa, trevita, fresca. Estoy por Raquel. Bueno, pues, estoy por Raquel. Me gusta Raquel. Tengo interés en Raquel. Me interesa. Me tengo ahí. Quiero flirtear con Raquel. Quiero ligotear. ¿Qué me pasa? Que estoy de bajón. Que estoy de bajón. Estoy triste, apesadumbrado. Estoy destrozado, aniquilado. Estoy de bajón. De bajón. ¿Y por qué? Porque se ha acabado Spanish for Spain. Se ha acabado el vídeo. ¿Cómo queréis que esté? Pues de bajón. Punto final. Bueno, hemos acabado por hoy. Pues... ¡Aaaaaaaaa! ¡Oha! ¡Aaaaa! ¡Aa! ¡Aaaaa! ¡Aá! ¡Aaaa! ¡Aaaaa!